Según la jefa de pronósticos del Senami, ya ingresamos al periodo de lluvias y estas continuarán las próximas horas. Por las lluvias continuas también se han emitido dos avisos de alerta hidrológica, una de prioridad naranja que es hasta el 23, está afectado el departamento de La Paz y también en la parte norte está afectada y el aviso de alerta de prioridad roja que están afectados. Por ascenso y desbordes en los ríos que están en el departamento de Santa Cruz y de Cochabamba. Y estas son las recomendaciones para la población. Recomendarles que lleven consigo el paraguas, abrigarse mucho, botar la basura en los contenedores para que no haya taponamiento en las bocas de tormenta, tener precaución cuando viajen, ya que por el suelo saturado es que hay derrumbes en algunos sectores, como ser en los yungas, el camino a los yungas, y también tomar mucha precaución por las lluvias en el camino de La Paz a Cochabamba, Cochabamba-Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.